Bueno, acabamos de disfrutar el concierto de Danor Quinteros, una bituella en las temporadas de la Fundación Pienos para Chile desde el año pasado y este año, y además con una gran noticia de que ya empezaremos prontamente con los conciertos, en realidad ya empezamos con algunos presenciales y Danor pronto también tendrá un par de conciertos presenciales, por lo cual estamos muy contentos. Danor, te saludo y felicito por el concierto que acabas de interpretar. Hola Alec, muchas gracias. Bueno, Danor, como ya hemos conversado en varias oportunidades estas pequeñas entrevistas que hacemos luego del concierto, y el público nuestro ya te conoce y conoce tus trayectorias y todos tus planes, me gustaría que en esta pequeña entrevista hablásemos de una cosa que yo he percibido siempre en tus programas, digamos. Tú siempre tienes una idea que es un hilo conductor en tus programas, y bueno, obviamente este programa tiene un hilo conductor latinoamericano, chileno latinoamericano, y me gustaría que nos contaras un poquito cómo fue tu idea de hacer este programa, donde tenemos tan interesantes compositores, incluso incluyendo a Miguel Faría, que es actualísimo, digamos. Claro, claro, mi techo es Miguel Faría, es bien amigo mío, y lo conozco hace tal vez unos ocho años, hemos salido incluso juntos, así con otros amigos, a comer por ahí, es como de la misma edad más encima, y entre medias me presento a todos los estudios, y tengo la partitura y la verdad es que me gustaron bastante. Y bueno, en realidad la idea del programa latinoamericano partió un poco antes, porque hace algunos años yo tuve unos conciertos en Asia, tuve unos conciertos en Corea y en Japón, y se me ocurrió entonces una idea de hacer un programa que fuera una mitad sudamericana, y una mitad un poco más clásica, en cuanto a los compositores más renombrados. Tenía ahí Debussy, tenía Clementi, Scarlatti y Ravel, y luego la segunda parte tenía a Villalobos, Enrique Soro y Ginastera. Porque resulta que, pasado varios años de mis estudios en Europa, me di cuenta que no tenía casi nada de música latinoamericana, nunca tocaba, y siendo chileno pensé que sería bueno, casi una responsabilidad como artista de la región, de poder presentar algo de nuestro programa, porque la verdad es que hay música muy buena, y que tiene todo el derecho de aparecer en la sala de conciertos, no solamente en Latinoamérica, sino que en el resto del mundo. Tú también lo sabrás porque has tocado harto Enrique Soro, por ejemplo. Entonces partí con la idea de tratar de armar un poco de repertorio sudamericano, pero no como una obligación académica o una imposición, sino que con una verdadera búsqueda genuina y de un interés genuino en cuanto al aspecto artístico. Porque, por ejemplo, a mí me ha gustado siempre la música de Perón Bertallende, para mí es uno de los mejores compositores de Chile en la historia, y creo que se puede desarrollar mucho más porque son pocas las grabaciones que se han hecho de su música, a pesar de lo interesantísima que me parece. Y es un compositor que en su tiempo también tuvo bastante renombre, tal como hoy, se conoce en cartas de DBC, Claude DBC, felicitando a Perón Bertallende por composiciones de él, también hay varias grabaciones que todavía se pueden encontrar, del famoso pianista Ricardo Viñez, al cual le dedicaron mucha música, por ejemplo, Rabel le dedicó a él obras, y entre la música que él toca aparecen tonadas de Perón Bertallende. Entonces, es música que ya era apreciada a nivel internacional, sobre todo en los círculos europeos, entonces es una pena que no se toque mucho en Chile, y bueno, si es que no la tocamos nosotros, entonces es más difícil esperar que se pueda escuchar en el resto del mundo, y creo que está completamente a la par con otros de los grandes compositores que sí suenan mucho en todas partes del mundo, como Ginastera y Villalobos, entonces por ahí empezó a surgir mi interés de armar estos programas, con un énfasis latinoamericano. También hace varios años, hace unos cinco, que conocí a Roberto Doníez, conocí la labor que estaba haciendo con la música de Antioquia Soro, que para mí también era bastante desconocida, o sea, más allá del andante, ¿cómo se llama? El andante... El andante passionato. El andante passionato no conocía mucho más, entonces también fue un descubrimiento, y se dieron todas las cosas para que pudiera empezar a investigar, y averiguar sobre música latinoamericana, y ver qué cosas me inspiraban a armarlas y a estudiarlas, para incluirlas en mis programas. Por eso entonces decidí que iba a empezar a tener más repertorio sudamericano, y así he ido incluyendo esta música, y bueno, obviamente nosotros también tenemos mucha música actual, porque por supuesto que la historia musical chilena, en el aspecto de la música docta clásica, es más breve y más reciente, entonces por supuesto hay que incluir también compositores actuales, que he tocado varios, y entre ellos me parece muy interesante, por supuesto, Miguel Faría, me gusta mucho su música, y decidí incluir algunos de sus estudios. Tiene una colección de doce, que son bastante complejos, y requieren bastante tiempo y dedicación, pero valen absolutamente la pena. Y así entonces... Oye, y vale decir también que esos estudios fueron un premio que ganó Miguel en España, digamos. Sí, sí, creo que se llama la Fundación Botín, por aquí tengo... Me parece que, claro, y es un primer premio, digamos, del concurso, digamos, estos dos estudios. Yo los conozco bastante también porque en la universidad tengo el ramo de piano del siglo XX, siglo XXI a esta altura, y me ha tocado pasar a alguno de los estudios, y justamente Miguel estaba muy contento, porque le mandé, como ahora todo es online, y para un examen dos de mis alumnas tocaron dos estudios, cada uno de estos. Entonces, Miguel estaba muy contento y muy impresionado de que su música ya estuviera siendo parte, digamos, también de, evidentemente, del repertorio, como en el caso tuyo, de los pianistas, pero también en la cosa formativa, ya entrando en gloria y majestad, digamos. Y por cierto, que los más antiguos también, como Pedro Humberto Allende, sin duda, digamos. Pero hay una savia nueva también de la música chilena, de muchos compositores que están todo el tiempo haciendo cosas muy interesantes también, ¿no? Sí, tal cual, sí. Por eso, entonces, me parece interesante incluir a Miguel. Y estos dos estudios tienen un hilo conductor y tienen una lógica entre sí. No es algo que yo he discutido con Miguel Farías, pero viendo la partitura uno lo puede apreciar inmediatamente, de que hay bastante relación entre todas las piezas. Están todos como un poco unidos por alguna temática. Eso, por supuesto, saldría a la luz si uno tocara todos los estudios, pero claro, ese es un proyecto un poco más para largo plazo, porque es, claro, es bastante trabajo, pero de todas formas, yo estoy con la idea y las ganas de hacer cada vez más de estos estudios y tratar de armar un set de por lo menos unos cinco y más a futuro, ¿por qué no también poder hacerlos todos? Sería muy interesante como ciclo, claro. Claro. Mira, qué interesante. Oye, Danor, ¿y cuál es tu, tú la sonata ginastera la habías tocado antes o también la preparaste en este periodo pandémico, digamos? No, la sonata ginastera es bastante nueva. Es de este periodo. Es pandemia. Pandemia. Sí. Sí. Pandemia. Allende he tocado antes, como te dije, en Japón y Corea hice algunas tonadas y luego en el año 2020, justo antes que empezara, digamos, justo antes que llegara la pandemia a Chile, alcancé a tocar algunos conciertos en Londres y en Austria con los estudios de Pedro Humberto Allende y los tengo que hacer todos, así que como proyecto a largo plazo también, no, no a largo plazo, a corto plazo, quisiera grabar todos los estudios y todas las tonadas, hacer una especie de disco de Allende. Oye, porque de todas formas es mi compuctor favorito de los chilenos. Oye, Danor, ahora tengo yo la idea que quizás un poquito después de cuando tuviste el concurso en ESCU, me acuerdo que tú, me parece que justamente yo parece que vi un concierto tuyo en Corea que se transmitió así como se hace ahora que nos parece, pero antes. me acuerdo que, y ahí yo recuerdo haberlo visto porque no sé si lo transmitiste en vivo, en directo o se transmitió en diferido algo, pero yo creo que se transmitió. la, sí, la, 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 me acuerdo, me acuerdo, sí, y era cuando la organización del festival lo transmitió, sí, sí, y eso antes de la pandemia obviamente, o sea, era, fue una, mucho antes, fue el 2018. Bueno, los asiáticos tú sabes que están adelantados en todo, ¿no? Sí, sí, 2018, ahí toqué, claro, toqué como cuatro tonadas de, de Perón. Sí, sí, lo vimos en, lo vimos por, por internet. Bueno, Danor, no sé si quisieras agregar algo, el único dato interesante que puedo agregar es que hace muy poco me di cuenta y descubrí grabaciones de Flora Guerra tocando todos los estudios de Allende en, bueno, en distintas salas de, de Europa, había, mira, Cristóbal Gießen, presidente de la sociedad Chopin en Chile, tiene varios cassettes en su casa, grabaciones en vivo y de estudios de, de Flora Guerra, que es una pianista que todavía necesita, según yo, un reconocimiento urgente en Chile, porque fue una de las grandes pianistas y debería estar a la par con, con Rosita Renard y Claudio Arau, como, como ciertos pianistas de los, de los más famosos, más célebres. Y con una, y con labor también, digamos, pedagógica, con, con, con frutos, digamos. Exactamente, exactamente. Y ella nos toca increíble y yo estoy haciendo un poco, como un poco presionando a Cristóbal para que, que los pueda archivar y hacer un catálogo digital y poder digitalizar estas grabaciones porque están todas en cassette. está todo en cassette, no sé si tendrá incluso vinilos, pero, claro, son, son cosas súper valiosas que, que habría que rescatar y, y facilitar la difusión porque, para mí, es bastante interesante y yo creo que para las nuevas generaciones de pianistas también es algo que sería de, de gran valor y mucho aporte. sin duda, sin duda. Oye, Danor, bueno, felicitaciones, yo pienso que el público ha disfrutado mucho tanto del, del, del concierto, del estreno que, que se hizo hoy, además de, del, 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 del educativo que se hace justamente vía Facebook Live y Zoom antes del, antes del, del, del estreno propiamente tal. Entonces, felicitarse nuevamente y al, y a todo el público y a todos los, a que, nos sigan porque cada sábado eh, ya se va, se ha hecho una tradición, estamos eh, transmitiendo conciertos de, de esta temporada hasta fin de año y seguramente el próximo año esto se mantendrá eh, entre las cosas eh, presenciales y, y, y las cosas, digamos, de, de transmisiones eh, de, de conciertos grabados eh, ya se ha hecho una tradición del sábado a mediodía, digamos, que afortunadamente no, 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 no chocamos con las otras instituciones que hacen eh, conciertos, digamos, y, por lo tanto, es un, es un buen punto como para, para ir encontrando eh, al público, digamos, que sepa que cada sábado a mediodía puede sintonizar, digamos, la, los canales de YouTube o el Facebook para, para escuchar los conciertos que se están transmitiendo. Eh, nuevamente Danor, muchas, muchas gracias y nos encontramos en una próxima. A ti. Que estén muy bien. hasta luego. Y al público que nos encontramos en la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós. 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 Adiós.